Esmeralda Mitre se convirtió en una de las revelaciones del 2018. Aunque este año estuvo envuelta en una gran polémica por cuestionar el número de víctimas del holocausto, la actriz consiguió revertir en cierta medida su imagen negativa, desplegó todo su histrionismo y se ganó al público con su participación en el bailando. El escándalo por sus declaraciones sobre el genocidio al pueblo judío se desató después de una entrevista en la cual intentó defender a su expareja, Darío Loperfido, que cuando se desempeñó como ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón cuestionó el número de desaparecidos de la última dictadura militar. Darío tuvo instinto político. Dijo la verdad que es lo que dice la Conadep, es la cantidad de desaparecidos que figura, el resto no está. Es como pasó con el holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos, dijo Esmeralda. Esmeralda Mitre y Darío Loperfido, de quien se separó en febrero de este año. Sus dichos causaron casi un debate nacional. A tal punto que, a los pocos días, fue convocada por el entonces titular de la Daya, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Ariel Cohen Saban, para una conciliación. Pido perdón y me retracto sobre todo lo sucedido, por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad. También quedamos con la Daya en que voy a ir al Museo del Holocausto para aprender cada día más acerca de lo que pasó, afirmó la actriz. Como si eso fuera poco, Esmeralda terminó denunciando a Cohen Saban por acoso. Según Narro la llamó para tener una reunión en su departamento, y el presidente de la entidad trató de sobrepasarse con ella. Fue una situación muy desagradable. Me dice, ¿te puedo abrazar? Me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca, sostuvo la actriz. Tras su relato de los hechos, el titular de la Daya presentó su renuncia a la cargo a pedido de la comisión directiva de la institución. En septiembre de este año la más rebelde de la familia Mitre recibió la propuesta para ser figura del Bailando 2018. Aunque no lo imaginó en ese momento, la pista de show, Smaka se convirtió en un espacio en el cual pudo desplegar gran parte de su versatilidad artística. Con su voz y sus desopilantes previas cautivó a Marcelo Tinelli y fue la protagonista de varias galas. Su gran hito en el ciclo fue cuando interpretó junto a Kael Hit, Te Recuerdo. La performance terminó con un beso, de lengua, de la participante y el cantante. Me parece que fue muy resentida. Me trató mal, no saben lo mal que me sentí, no me dejó hablar. Y eso es censura, dijo la actriz luego de pasar por la mesa de la diva. Es una chica muy extraña. Es muy difícil hacer una nota con ella. Lo mortificó mucho a la reta. Se mete y habla, no dejaba hablar a nadie, sostuvo en su defensa la conductora. El otro gran cruce lo vivió en Los Ángeles de la mañana cuando saltó a defender a Necky Galotti de los agravios que recibía de Yanin a la torre. No se le dice cong. Seca, no se le dice que su marido es un dictador y no se pide su cabeza en el trabajo. ¿Cuál es la idea de faltarle el respeto a una mujer tan digna? Arremetió la actriz contra la panelista. Yo no la odio a Necky y no pedí su cabeza porque tampoco tengo poder para hacerlo. Yo en Twitter publico lo que quiero porque vivo en democracia. No me gusta como panelista y tengo derecho a decirlo. Lo de cong. Seca lo voy a seguir diciendo porque es algo que también me lo digo a mí misma. Fue el embate que recibió del otro lado. El 28 de noviembre el ciclo de Esmeralda Mitre en el Bailando 2018 terminó. Soledad Fandiño se impuso en la votación telefónica con el 65,56% de los votos y eliminó a la hija de Bartolomé Mitre que consiguió el 34,44%. Pero, sin dudas, en la competencia de mayor audiencia de la TV, Esmeralda sacó su mejor versión y logró reinventarse.